¿Qué queremos? ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Qué queremos? Con protestas frente a las instalaciones de las aduanas y protección fronteriza de Nuevo México, Estados Unidos, organizaciones rechazaron la muerte de la niña guatemalteca Jacqueline Cahal, de 7 años. Queremos saber qué pasó en esas horas mientras ella fue detenida, fue arrestada, detenida y que fue llevada a tratamiento. No hay claridad. Queremos también saber por qué la patrulla fronteriza se tardó tanto tiempo, o más bien nunca anunció la muerte de Jacqueline. Fue un periódico nacional. Jacqueline fue detenida el pasado jueves 6 de diciembre por la noche, al cruzar la frontera junto a su padre Nery Cahal, de 29. Horas después, en custodia de la patrulla de control fronterizo, falleció. De manera preliminar, se dio a conocer que no había comido y ingerido agua durante días. De esta manera presentó altas temperaturas y convulsiones. Trump es el responsable de la muerte de esta niña de Jacqueline, la niña guatemalteca de 7 años de edad. Él es el único responsable de esta muerte. Él tiene sangre en sus manos. A pesar que existen repercusiones a nivel internacional, el gobierno de Guatemala no ha realizado un pronunciamiento formal para dar los detalles de la muerte de la menor o mostrar algún nivel de repudio por la muerte de la migrante. Un audio de la canciller Sandra Jovel emitido el día que se conoció la muerte de la menor circula entre los grupos de WhatsApp de los medios de comunicación, en donde confirma el deceso. Sin embargo, la administración no ha dado detalles de este suceso, mientras el silencio resguarda los últimos minutos de vida de Jacqueline Cahal. Gracias. Amén.